Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te he preparado este vídeo con todas las propiedades medicinales naturales que tiene el ajo. Tiene en sus fortalezas combatir infecciones respiratorias, dilata los bronquios, fluidifica la mucosa, estimula el sistema inmunológico, desintoxica el organismo y es rico en vitamina B. El ajo es un condimento muy popular en algunas gastronomías, pero para obtener sus beneficios medicinales al cocinarlo lo pierde. Por eso se debe consumir crudo para asuntos medicinales. El ajo no sólo te permite mejorar y reforzar tu sistema inmunológico, te permite también disminuir el colesterol y la presión sanguínea. Evita y previene la presencia de coágulos y trombosis. Es importante que sepas cuándo y cómo consumir el ajo. Tiene propiedades antibióticas, suprime el apetito así que te ayuda para adelgazar. El ajo tiene un secreto que hay que saber cómo activarlo para obtener sus poderes curativos. El ajo previene algunos tipos de cáncer. El secreto del ajo está en uno de sus componentes que se llama alicina. La alicina es ese olor fuerte que desprende, que se activa cuando lo aplastas, lo cortas, lo trituras o al masticarlo. Ese olor fuerte es la alicina. El calor destruye la alicina, por lo tanto, cocinado no tiene ningún beneficio medicinal. Hay que esperar cinco o diez minutos al cortarlo o triturarlo para que se forme esa sustancia benéfica llamada alicina. Ahora que ya sabes cómo se activa el ajo, yo te contaré qué beneficios vas a obtener de él. Estos son los beneficios del ajo. Es buenísimo para el colesterol malo. Disminuye los infartos. Consumir ajo disminuye los trombos y lo previene. Si estás por operarte, consulta con tu médico porque es un anticoagulante. Te nivela la presión arterial. Hay pastillas de ajo naturales, pero muchas están combinadas con otras sustancias que al final no son naturales. También puede agregar ajo crudo a las comidas cuando ya las cocinaste. Favorece y previene el cáncer de colon, de estómago y del intestino delgado en la tercera edad. Es un antioxidante. En los laboratorios se ha visto que el ajo es bueno para combatir bacterias, hongos y parásitos. En pruebas de laboratorios se demostró que las personas que consumen ajo se enferman menos de gripe. También se demostró que bajó el porciento de plomo en la sangre a algunos trabajadores en fábrica expuestos a algunos químicos. Un diente de ajo al día es suficiente. Este contiene potasio, vitamina B y C, manganeso. Anda por lo seguro y anda con el ajo crudo natural. No te recomiendo el ajo en ayunas. Comelo en comidas. Puedes agregarlo a comidas o te lo tragas cortado cuando ya desayunaste, comiste para evitar que te irrite. El único efecto secundario es el mal aliento, pero eso es fácil. Lávate bien los dientes y utiliza un enjuague bucal. Espero te resulte útil y por experiencia propia me mejoró muchísimo al consumir ajo problemas gastrointestinales. Dale pulgar arriba a este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua.